Y tú por amar Bueno, jueza ¿Vas a la escuela? Sí ¿Y eres aplicado? Sí, porque mi papá me ayuda a hacer la tarea Y yo soy muy buena en matemáticas Pero mi papá sabe mucho más que yo ¿Y tu mamá? Casi nunca la veo, sale todo el día Porque entre mi marido y su padre lo acaparan Le ruego guardar silencio O tendrá que salir Sí, señoría ¿Tú sabes de qué se trata esto? Sí, a ver con quién me quedo ¿Y con mi mamá o con mi papá? Pero yo me quiero quedar con mi papá Con mi abuelo Anthony y con Bruno ¿Quién es Bruno? Un perro bastante agresivo que una vez me mordió No, no es cierto, no te mordió Tú me querías a la oloreja y Bruno me defendió Pero no te hizo nada Tú querías mandarlo a matar Bueno, creo que tengo derecho a reprender a mi hijo, ¿no? Pero no hice nada Solo hoy cuando estabas hablando con alguien Y me dijiste que no le dijera nada a mi papá Yo te dije que no le iba a hacer Pero de todos modos me quisiste jalar la oreja Papá No dejes que me vaya con ella Por favor Por favor Dice la juez que pasen los abogados ¿Cómo te fue? Pues quién sabe ¿Quién? Muy bien Considerando la infidelidad de la señora Su falta de atención hacia su hijo Su indiferencia Y el testimonio del menor Decido que se conceda el divorcio Y se le otorgue la patria potestad del niño Al señor Iván Maguaya Pero eso es injusto Y ni siquiera puedo ver a mi hijo Sí Podrá verlo una vez cada 15 días Siempre en casa de su padre Y en presencia de un adulto Es todo Pueden retirarse Muchas gracias señoría ¿Te quedas con nosotros? Sí Te felicito muy juntos Gracias Lo logramos Lo logramos Lo logramos papá ¿No?